¡Hola amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! Empezamos con mucha energía el dibujo de hoy. Vamos a hacer a un personaje que ya hemos dibujado en otras ocasiones. Pero esta vez la vamos a dibujar con los ojos cerrados. ¡Y guau! ¡Una sonrisa de oreja a oreja! ¡Tiene la boca muy abierta! Ahora le vamos a dibujar la tiara, que siempre lleva en la cabeza, porque es una princesa. ¿De quién se trata niños y niñas? Creo que ya todos lo sabemos. Pero mirad, muy atentos, lleva unos cascos de música. Le dibujamos un brazo por aquí y luego el otro. Parece que está bailando. Se lo está pasando en grande. Se trata de... ¡La princesa Sofía! ¿Habéis visto? Le dibujamos unas claves musicales, porque está saliendo la música de sus auriculares. ¡Qué bien, chicos! Este es el dibujo de hoy. Ahora que ya tenemos todas las líneas, vamos a repasarlas. Este es el dibujo de hoy. ¿Os gusta, chicos? Ya hacía tiempo que no dibujábamos a la princesa Sofía, ¿a que sí? Pero hoy la hemos pillado a ritmo musical. Parece que está bailando. ¿Y qué estará escuchando nuestra amiga Sofía? Igual está escuchando salsa. Por eso está tan alegre. O puede que escuche pop. O un buen tema de rock and roll. ¿Vosotros qué pensáis? Hay un montón de tipos de música. Y es lo bueno, porque cada uno podemos escoger la música que más nos guste. Coloreamos también las notas musicales. Así que aprovecho y las pinto con el rotulador negro. ¡Bien! ¡Qué chuli! ¡Qué ganas de pintar este dibujo! Ya tengo todas las líneas repasadas. Así que ahora vamos a colorear. El pelo de Sofía es de color marrón. Porque Sofía es una princesa morena. Me encanta su color de pelo. Si no tenemos color marrón, chicos, podemos mezclar el color naranja con el color amarillo. Y un poquito de rojo. Ya veréis que obtendremos el color marrón. ¡Probadlo! Le pintamos también los labios de color rojo. Y ahora vamos con el vestuario. El color del vestido de la princesa Sofía, no hay duda, es de color violeta. Así que pintamos todo el vestido. Y le va a juego con sus cascos. Claro, porque seguro que el color favorito de Sofía es el violeta. ¿Cuál es el vuestro? ¿Cuál es la música que más os gusta, niños y niñas? Seguro que tenéis algún género favorito. La música es tan guay y tan necesaria que nos lo pasamos en grande. Y es muy bueno bailar, chicos, porque descargamos todas nuestras energías. La música nos hace sentir. ¿Qué os parece si le damos unos toques de rosa? Pues le ponemos unos detalles en los cascos, los diamantes de la tiara y los bordados del vestido. Sí, el rosa combina muy bien con el violeta, Sofía. Y por último vamos a darte un toque a la piel con un lápiz de color rosa clarito. Y lo damos muy flojito, chicos, para darle un tono a la piel. Ahora sí que sí, hemos terminado el dibujo de hoy. ¡Ay, qué contenta está Sofía y qué marchosa! La dejamos aquí con su música. Y nosotros nos vamos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto, niños y niñas!